Yo miré una cobalteca, brinda de verdad, y me dijo la graciosa, vamos a levantar. Yo miré una cobalteca, brinda de verdad, y me dijo la graciosa, vamos a levantar. Son lindas las cobaltecas, jueza de la mar, pero tienen un defecto, se quieren casar. Son lindas las cobaltecas, jueza de la mar, pero tienen un defecto, se quieren casar. ¡Ay, la, 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 la... ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Oh, manteca de mi vida! ¡Cuando volveré por mirar en tus lindos ojos! ¡Yo regresaré! ¡Oh, manteca de mi vida! ¡Cuando volveré por mirar en tus lindos ojos! ¡Yo regresaré! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, 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 la! ¡Ay, la, la! ¡Ay, 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 la! Soy mi tallero, señores, que voy para Manzanillo Voy a vender mis pitayas, güerita, del corazón amarillo Soy mi tallero, señores, que voy para Manzanillo Voy a vender mis pitayas, güerita, del corazón amarillo Ándale, güerita, ándale, güerita, vámonos a lo organal A cortar pitayas, a cortar pitayas, comenzando a madurar Ándale, güerita, ándale, güerita, vámonos a lo organal A cortar pitayas, a cortar pitayas, comenzando a madurar Soy pintallero, señores, que vengo desde Pisila Vengo a vender mis pintallas, buenita, a este pueblo de Colima Soy pintallero, señores, que vengo desde Pisila Vengo a vender mis pintallas, buenita, a este pueblo de Colima Ándale, buenita, ándale, buenita, vámonos a lo organal Acortan pintallas, acortan pintallas, comenzando a madurar Ándale, buenita, ándale, buenita, vámonos a lo organal Acortan pintallas, acortan pintallas, comenzando a madurar ¡Gracias! 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 de Colima